Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Un gran abrazo a nuestro amigo el profesor Carlos Ñañez que está aquí con nosotros, brillante economista, profesor universitario de nuestra Universidad de Carabobo. Nosotros promovimos este encuentro con el profesor Ñañez. Un gran abrazo, profe. ¿Cómo está usted? De parte de Erika, de Katherine, de Genesis, de Mario, de César, de todo el equipo del programa y de Radio Caracas para usted y su familia. ¿Cómo está todo? Muy bien, Mingo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la educación venezolana la han convertido en un peligro y en una tragedia. La intención es no formarse y un país sin educación no tiene futuro. A mí me envió este fin de semana nuestra amiga Isabel Pereira un artículo que tituló ¿Por qué la educación nunca ha sido un gran proyecto nacional? Y me tomo un párrafo para iniciar esta conversación con el profesor Ñañez. Y dice Isabel lo siguiente. La educación venezolana se ha convertido en una ecuación trágica. Universidades en ruinas, sin escuelas técnicas. El antiguo INSE, otrora orgullo del país convertido en centro de reeducación ideológica. Las escuelas básicas enfrentando crisis de personal, servicios, equipamiento pedagógico y fallas infraestructurales. Algunos con hambre. Docentes compelidos a dejar sus labores educativas para tratar de solucionar los problemas básicos de su familia. Los alimentos, la salud, la seguridad personal. ¡Qué desastre, profesor Ñañez! ¡Qué desastre! Erika comentaba la incursión de Maduro, que no ha dejado de ser tema de conversación en toda Venezuela. Y la vecina me decía, Mingo, se cogieron la universidad. Y en este caso, en plural, se cogieron las universidades para ellos, profesor. Bueno, en efecto, lo que ocurre en la universidad venezolana, porque quiero establecer que el drama no es solamente en la Universidad Central de Venezuela, en donde amparados bajo la nocturnidad y bajo el amparo de la noche, Nicolás Maduro y un grupo de esta comisión que inicialmente se iba a encargar de la recuperación física de los espacios destruidos por la falta de presupuestos conferidos por el Estado venezolano, hicieron actos de presencia en la universidad. Y desde luego, como esto es una sociedad líquida, Mingo y Erika, y me refiero a una sociedad líquida, una sociedad que se mueve a través de redes sociales, no se les ocurrió mejor idea que grabar un video fingiendo que estaban dictando una clase y fingiendo que estaban recibiendo una clase en la Universidad Central de Venezuela. Casa que vence las sombras, patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco. La imagen de estos personajes entrando, me imagino, a la cancha o al área descubierta, a la plaza descubierta de la central donde está el pastor de nubes de Arp, pues se configura en una verdadera afrenta. Y no por el hecho de que sea el presidente Maduro y su comisión presidencial, no, sino por el hecho de desconocer lo que establece el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sancionada por esta propia hegemonía que hoy está en el poder y en la cual, en su artículo 109, se reconoce la autonomía universitaria. Entonces, ¿qué es eso de que Erika Farías es la protectora de la Universidad Central de Venezuela cuando la Universidad Central de Venezuela cuenta con autoridades electas por su claustro basados en el principio de consagración de la autonomía universitaria? ¿Qué pasa con las universidades venezolana? Lamentablemente, el gobierno nacional no es tan inculto y tan torpe como la mayoría de los venezolanos piensan, o como parece él mismo crear. Esta arremetida contra la universidad no es una casualidad, no es causal, no es casual ni causal. Esta hegemonía establece o busca en la universidad demoler la posibilidad de encontrar vías de argumentación de su contradiscurso. Sin embargo, lamentablemente, también hay que indicar que buena parte de esa comisión presidencial que acompañaba a Nicolás Maduro se formaron en la universidad venezolana. Una parte de los ministros de Maduro se formaron en la universidad venezolana, son profesores de la universidad venezolana, crecieron y se educaron en esta universidad. Y estoy convencido que este proceso comenzó a gestarse en el momento en que la propia universidad se desvió de sus fines y estableció un imperio de la ratio técnica y de la metodología como verdad única sobre los saberes que tienen contenido ético y estético para la vida. Así produjimos excelentes médicos, brillantes abogados, extraordinarios economistas, ingenieros impecables, pero sin formación ética y estética para la vida, sin formación en la bildung, lo que los alemanes llaman la bildung, la formación moral. Nosotros tenemos profesionales con tecnes y sin bildung. Esa hegemonía del pensamiento metodológico y del pensamiento absolutamente técnico por encima de los saberes con contenido generan este germen que tristemente se configuran en las premisas que están ocurriendo hoy día de este asalto del chavismo. La intención de esta aclaratoria es para también indicar que el reduccionismo o la simplificación de que existen académicos buenos contra bárbaros malos o gente preparada contra gente inculta es muy, muy poco útil en este momento. Los universitarios todos, y me incluyo, somos víctimas de nuestra propia, no digamos que irresponsabilidad, pero sí de nuestro propio abandono o de indiferencia frente a la posibilidad de crear un ciudadano con la capacidad de tener valores para descubrir la verdad y para tener capacidades de jerarquizar la trascendencia de las virtudes del hombre. Si nosotros leemos el artículo 1 de la ley de universidades, establece que la universidad es una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de la búsqueda de la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre. Nosotros nos perdimos en la búsqueda de la verdad e hicimos un énfasis muy perverso sobre la metodología y la tecné sobre los conocimientos que incorporan saberes éticos, saberes morales y saberes de la conducción de las virtudes ciudadanas y desde luego tenemos estos terribles tiempos. ¿Cuándo y por qué se pierde eso, profesor, de parte de los estudiantes y de los profesores? Porque aquí nos dicen, debería también meterse en ese saco al personal y a las autoridades mismas de las universidades, ¿no? Bueno, es que la universidad es una comunidad que está formada por profesores, estudiantes, autoridades, egresados. O sea, es una comunidad de obreros, personal de apoyo, es toda una institución que se dedicó solamente al conocimiento metodológico, a la transmisión del conocimiento metodológico, en detrimento de la transmisión de un conocimiento que albergara algún grado de saber esencialmente utilizable para el ejercicio de las virtudes ciudadanas y para la búsqueda de la verdad. Venezuela tiene una crisis fundamental de la verdad y con la verdad, con el paradigma de la verdad. De hecho, el día jueves de esta semana voy a publicar en la columna del Nacional que la titulo de la toma de la verdad al imperio de los vicios, porque lo que ocurrió en ese vídeo en donde Nicolás Maduro aparece sentado, auxiliado por la primera dama para poderse sentar en un pupitre y toca el pupitre y dice que van a dar clases. No es solamente el mero ejercicio de la actividad videográfica. Es el simbolismo. Ni se debe de contestar con la procacidad con la que se ha contestado esto. Se debe contestar con argumentos. Es un poderosísimo mecanismo simbólico en el cual Nicolás Maduro indica que pude tomar la universidad sin ninguna resistencia, sin ninguna narrativa de heroicidad que pusiera en límites a las acciones del gobierno. Porque, bueno, Nicolás Maduro dice que en ese vídeo que la Universidad Central de Venezuela es comparable al retén de Katia en términos de su infraestructura. Pero nadie le responde con argumentos más allá de los insultos y de la procacidad y le dice que el problema estriba en que ustedes no han otorgado presupuestos cónsonos como un drama de hiperinflación que arrancó en la República en 2017. Universidades que no tienen ni fondos de funcionamiento ni fondos de equipamiento. Porque hay que aclararle a la colectividad que cada bolívar que entra a la universidad y a las universidades venezolanas se reporta ante los vicerrectorados administrativos y estos vicerrectorados administrativos hacen la rendición de la cuenta mensual de estos fondos ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, anteriormente el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior y la universidad venezolana en el mes de marzo hace una rendición de cuentas. Entonces, el problema estriba en que el deterioro en la infraestructura de la universidad se debe a un proceso continuo de abandono de la academia. El régimen no tuvo que movilizar tanques, el régimen no tuvo que movilizar tropas, el régimen sencillamente... Les han cortado el presupuesto, profe, y los han colocado de rodillas y la gente quiere saber la opinión de Carlos Ñañez con relación a si la imagen que vamos a percibir de ahora en adelante de las universidades en general de Venezuela es la imagen que proyecta Tibisay Lucena. Pero eso tiene que ser en la próxima parte con el profesor Carlos Ñañez porque tenemos que identificar, tenemos un receso. Vamos a máster. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Conmigo. Factores de riesgo en el trabajo. ¿Cuáles son? ¿Cómo identificarlos? Así dice el más reciente post de nuestros amigos de Produzca, que está de cumpleaños. Produzca y nosotros le mandamos a ellos un gran abrazo desde por todos los medios porque nos sentimos muy orgullosos que una empresa como Produzca patrocine nuestro espacio, nuestro programa. Y nos han enseñado desde hace más de 40 años precisamente a esto. Ustedes pueden buscar porque es extenso el texto de cómo, de cuáles son esos riesgos en el trabajo y cómo identificarlos. Porque es lo que yo les he dicho aquí todos los días, que identificar el riesgo en el área de trabajo es clave para después ir con nuestros amigos de Produzca y con su catálogo extensísimo para elegir el EPP, que es el equipo de protección personal con la protección al cuerpo, respiratoria, a la cabeza, auditiva, a las manos, óptica, de manera integral. Felicitaciones a toda la familia Produzca, a todos los muchachos que están allá bregando y guapeando desde hace más de 40 años. ¿Ustedes cómo se ponen en contacto con ellos? Simple y llanamente en Instagram, arroba produzca.ve o www.produzca.com. Sí, señor, Produzca es seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Estamos arrancando una nueva semana y nuestros amigos de Comercializadora Prada les recuerda que ellos están completamente a su disposición. En este número, anoten por favor, van a hablar con Adrianita, 0424-120-3562. Yo voy a encargar hoy, me gusta mucho el queso guayanés, voy a encargar, voy a preguntar cuál tienen para rayar, cuál queso blanco tienen para rayar. Voy a encargar, porque me gusta mucho el palmisulia y me gusta mucho el queso palmito, que lo uso para hacer unos tequeños con mi receta de tequeños. Voy a preguntar si tienen crema de leche, si llegó la nata y cuál encharcutería que tienen. Me gustaría un poquito de... Ah, sí, ¿por qué no? La tapara con pistacho, mortadela italiana, de Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. La bomba de terrazas del Club Hípico tiene una tienda de conveniencia que es una maravilla. Recuerde que también tienen atención de baterías Duncan y para chequear el aire de los cauchos hay un servicio maravilloso que tienen allí. Pero en el Instagram es arroba bpterrazas, donde le informan cómo va a ser el día a día con relación al surtido de gasolina. Pero además, la campaña institucional, el mensaje institucional de hoy, no hables por teléfono si estás manejando. No, 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 no lo hagas. Evita accidentes. Sí, estación de servicio, terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios. Conmigo. Pregúntale al profesor Ñañez si él cree que esta gente ha triunfado cogiéndose las universidades, porque ustedes como periodistas que siempre están hablando que han triunfado por la hegemonía comunicacional, el profesor Ñañez Acuñaba, que se ha logrado la hegemonía del pensamiento ideológico por parte del chavismo madurismo. Y Erika tiene varias cosas para usted, profe. Sí, profesor. Estaba leyendo aquí los comentarios que nos escriben en el chat y precisamente comentaban cómo ha sido, que querían conocer su opinión, a ver si es a través de la vida de omitir, de rasparles el presupuesto a las universidades, cómo han logrado el régimen doblegar a estas universidades que deberían seguir insistiendo en ser autónomas. Pero quería leerle el comentario que nos escribe Juan Santos. La educación en la Venezuela chavista no es para formar. En comunismo la educación es para adoctrinar y deformar. Y también tenía el comentario por acá de Luis Alfredo Weiss que dijo, como dijo Ángela Merkel, los profesores son los mejores pagados porque ellos son los que formaron, en pocas palabras, son los pilares de la sociedad. Claro. Profe, ¿por dónde arrancamos? Bueno, voy a arrancar por el comentario de Luis Alfredo. No, pero Erick tenía otro comentario. Sí, yo tengo, profesor Ñañez, tengo otro comentario que hace José Luis Mansella que dice, para nuestra desgracia, la única sombra que no ha podido vencer la UCB es la sombra del comunismo. Además, no olvidemos que su rectora detenta el cargo desde el 2008. Estamos muy mal. Muy mal. Bien, voy entonces en orden de importancia con la de José Luis Mansella. Mansella, las universidades se han mantenido como diques de contención frente a la ideología del pensamiento único establecido por Hugo Chávez Frías, porque eso hay que decirlo sin ambagues. No hay ningún ministro de educación ni del área básica y diversificada ni del área universitaria que en estos 23 años haya respetado enaltecido o digamos que valorado el ejercicio de la educación. Por ende, la función siempre ha sido establecer el naufragio de la escuela para producir aquello que el doctor José Rafael Herrera y mi persona hemos insistido en tantas oportunidades, la pobreza material, la pobreza del lenguaje y la pobreza individual. La sombra del comunismo desde luego ha estado siempre pendiente sobre las universidades. La presencia de las autoridades universitarias en los cargos no se debe a que ellos se hayan decidido mantener unilateralmente en los mismos, sino que el propio Consejo Nacional Electoral no ha permitido que las comisiones electorales de las universidades establezcan los procesos eleccionarios requeridos para el nombramiento de sus autoridades. Yo como miembro de la universidad tengo y debo defenderla en cualquier instancia porque la universidad es la escuela de responsabilidad ciudadana como diría el rector Zuluaga, rector fundador de la universidad de Carabobo que es una institución centenaria y la universidad central de Venezuela desde luego es la principal institución universitaria del país y por ende el ataque. Voy ahora con la inquietud de Luis Alfredo con relación a las opiniones de la canciller Merkel. En mi oportunidad como funcionario público de una alcaldía del estado Carabobo de la alcaldía del municipio de San Diego nos invitaron nos visitó un grupo de alemanes de la Konrad Adenauer entre ellos un señor de apellido Hedrich Maximilian Hedrich y cuando le indicaron que el director que le iba a explicar los índices de bienestar de la alcaldía era profesor dijo ah profesor es profesor y le pregunté posteriormente a mi esposa quien estudió en Alemania y me decía es que en Alemania ser profesor de la universidad es tener un rol indiscutiblemente valorado por la sociedad nosotros los profesores de la universidad también hemos sido cómplices en este proceso de envilecimiento no de nuestro salario sino de nuestra condición yo me niego Mingo y Erika y la radioaudiencia a indicar que mi salario es una miseria lo que me pagan nominalmente es una miseria pero mi salario no es una miseria ni mi trabajo es miserable porque formar a las generaciones de nuevos economistas para este país con criterios de libertad de pluralidad de discernimiento de ética de estética y de capacidad de Bildung para no formar parte de para decir eso de Joaquin Fest yo no formo parte es la tarea trascendental que este gobierno que este régimen haya decidido que un profesor titular de una universidad a dedicación exclusiva perciba 46 bolívares con 06 céntimos de acuerdo a la tabla de la OPSU y que ese mismo profesor por dos horas perciba 3,9 bolívares solamente indica que el problema en términos de la valoración del ejercicio docente lo tienen ellos con relación a la pregunta de Juan Santos que si el socialismo no es que la Venezuela chavista Ludwig von Mises y Freddy Hayek establecieron particularmente von Hayek estableció que el socialismo buscaba tomar a los sistemas educativos para formar a sus cuadros de seguidores para adoctrinarlos para trastocar la verdad y por eso es que la universidad es tan odiada porque el chavismo jamás ha podido ganar una elección estudiantil porque el chavismo y su discurso no tienen ingreso en la universidad porque los columnistas de los medios de comunicación social que se prestan de ser dignos en este país porque también hay otros medios de comunicación que juegan al son del régimen y trocan la verdad son profesores de la universidad pero también tenemos una mácula allí y es que esta gente que se prestaron para este vídeo innecesario Mingo y Érica en estos momentos de crispación política del país son miembros también de la universidad ya que Lín Farías es profesora de la universidad y Visay Lucena es doctora egresada de la universidad y profesora del posgrado de derecho en la universidad entonces la universidad es plural pero ellos no son plurales con la universidad ellos conocen a la universidad ellos se formaron dentro de la universidad ellos fueron esa generación que en la universidad en la década de los 80 y de los 90 se dedicaban a la anarquía se dedicaban a los disturbios era la generación que se autodefinía como la generación de la capucha que reivindicaba y ahora ocupan cargos en la toma de decisión el proceso de romper el esquema de autonomía de la universidad no ha sido a través de la movilización de tanques ni como lo hizo la lía en Argentina sacando a los profesores abandonados ha sido por la vía de la destrucción presupuestaria por la asignación de unos presupuestos absolutamente ridículos en las universidades claro y que Héctor Navarro no escapa de eso que usted está describiendo lo traigo a colación desde luego que no desde luego que no y el hecho de que el profesor Navarro igualmente que el profesor Giordani hayan decidido denunciar lo que vieron en un momento no los convierten en no quedan absueltos no no pueden quedar absueltos no no quedan absueltos no los podemos yo siempre digo yo no puedo repetir a Jorge Giordani o a o a Navarro o a este el que fue presidente de petróleo de Venezuela Ramírez Ramírez como que si fuesen apóstoles del evangelio son responsables del drama humanitario que viven los venezolanos en Venezuela los profesores de la universidad han fallecido de hambre Erika Lingo y la radio audiencia no de hambre literal no de hambre figurativa de hambre literalmente porque una persona que perciba 46 olívares de salario pues evidentemente es una persona que está sometida al hambre aquí hay ex rectores de la universidad de Carabobo que están atravesando el problema de la pandemia de la COVID y para poder hacerle frente han tenido que acudir a a a la generación de GoFundi que son este mecanismo de recolección de recursos para poder tener acceso a una bombona de oxígeno como se explica que una sociedad tenga ese nivel de desprecio hacia su élite académica tiene que ser una sociedad que está absolutamente enferma Nicolás Maduro en este video en el recorrido decía que el nombramiento de Tibisay Lucena estaba orientado hacia la búsqueda o la procura de elecciones para nombrar autoridades que no siguieran produciéndole daño en la mente a los muchachos yo quiero aclarar que aquí el que ha producido daño antropológico es el chavismo que el chavismo es el gran responsable de convertir ese concepto de hombre nuevo en el hombre saucius el hombre enfermo Venezuela tiene una gran suma de daño antropológico no somos los educadores los responsables nosotros sencillamente embridamos el concepto de la diversidad el concepto del respeto hacia el otro de la otra edad y de la alteridad lamentablemente hay personas que forman parte de los claustros universitarios y que han decidido asumir posturas de proxémica con esta tragedia sin embargo la historia que está representada literalmente por la musa Clio es extraordinariamente eficiente en la redacción de los hechos de la vida de cada quien y de los relatos de la vida de cada quien y bueno quedaremos los relatos de este país quienes estuvimos siempre al lado de la universidad y de la libertad y de la decencia y de la verdad y de la verdad así es profe se nos agotó el tiempo lamentablemente la gente y tú me permites Mingo y Erika avanzando de ustedes para dejar un mensaje de optimismo eso es lo que quiere la gente eso es lo que quiere la gente cómo seguir resistiendo cómo seguir resistiendo acudan los usevistas y los usistas y los pulistas y todos los universitarios a nuestros himnos que son verdaderas mantras de lo que representan las universidades y el himno de la universidad central de Venezuela indica empujar hacia el alma la vida en mensajes de marcha triunfal y jubilosos a la sombra del canto defenderemos a la universidad con el baluarte de nuestro honor ese es parte del himno de nuestra universidad de Carabobo centenario libre y siempre autónomo que bueno profe que bueno un gran abrazo el profesor carlos ñañes amigos las interpretaciones finales de todo lo conversado acá de ustedes y recuerden precisamente aquí está hablado en el programa de hoy una vez más el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas hasta mañana rcr presentó por todos los medios con mingo chau